Buenos días mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube de la Santísima Muerte. Para la gente que no me conoce, es bien sabido que yo soy devota de la Santísima Muerte, ¿verdad? Y he decidido hacer este canal para que la gente conozca un poco más de la devoción de mi Santísima Muerte basada en mi propia experiencia. Que así como yo le tengo su página, mi Santísima Muerte, en Facebook, su página de la Santísima Muerte, también decidí hacerle su canal. ¿Dónde? Wow, do you guys saw that? ¿Sí miraron? Y no son mosquitos. O sea, cosas increíbles pasan a veces y cosas increíbles toca ver a veces. ¿Ok? Pero para no perdernos. ¿Ok? Para no perdernos, mi gente. Yo todos los días vengo a este lugar, a este cuarto que está dedicado a mi Santísima Muerte, pues para agradecerle a mi Santita, para decirle buenos días, flaquita. ¿Cómo estás? Le checo su ofrenda, le checo su agüita que esté en buen estado. Le checo su, pues sí, su panecito que esté bien. O sea, todos los días es un compromiso que yo hago con mi Santísima de venir a saludarla y de chequear que su altar está en buen estado. Y pues vengo y me pongo a platicar con ella. Y cuando tengo chanza, pues le prendo su veladora y pues vengo y me echo mi cigarrito, mi chat de tequila, mi cerveza. Cuando no, por lo menos mi compromiso es venir todos los días a saludar a mi flaca, para que mi flaca no se vaya a sentir olvidada. ¿Ok? Martes y viernes son días de oración. Martes y viernes yo tengo que ir, así tengo mucho trabajo, así estoy muy ocupada, me tengo que hacer un espacio. Tengo que venir aquí y platicar con mi Santísima Muerte. ¿Ok? Es como una forma de yo agradecerle a mi Santísima por toda su ayuda hacia mi persona. ¿Ok? Cada devoto tiene formas diferentes de llevar su culto y yo les voy a hablar un poco de la mía. Yo vengo, me siento aquí, le agradezco a mi Santa y me pongo a platicar con ella los martes y viernes. También una vez al mes, mi gente, yo le rezo a mi Santísima Muerte su novenario y también le rezo su rosario. Es un compromiso que yo hago como devota, así como tengo su página de la Santísima Muerte en Facebook y pongo imágenes de ella, trabajos, lecturas en vivo, todo eso como para enaltecerla a ella. Es un compromiso que uno como devoto hace, cada quien es diferente, cada quien tiene su forma diferente. Hay quienes una vez al año le hacen una gran fiesta a la Santísima, una vez al año le traen música a la Santísima, cosas así, ¿sí me entienden? Pero eso va a venir saliendo, va a nacer en ustedes conforme se vayan metiendo al culto de la Santísima Muerte y conforme la vayan conociendo y la vayan amando y adorando. ¿Ok? Me han preguntado mucho, mi gente, cómo llamar a la Santísima Muerte. Ok, les voy a enseñar mi forma. No todos tienen la misma forma, pero yo les voy a enseñar la mía. Yo vengo, como les dije todos los días a saludar a mi santa, pero cuando me toca día de rezo, yo vengo, le prendo su veladora, me siento en una silla en la cual ahorita estoy sentada, o me puedo hincar, o me siento en el suelo. Ok, no necesariamente tienes que estar parada, puedes estar parado, como tú veas, o de rodillas, como tú te sientas cómodo. Lo importante sí que me cabe recalcar es que si vas a platicar con la Santísima Muerte, no la veas de arriba hacia abajo. Tenle respeto a la entidad, inclina tu cabeza y de debajo mírala hacia arriba, porque es una entidad muy fuerte y tienes que guardarle respeto. ¿Ok? Y hay mucha gente que hasta pone sus altares en el piso incorrecto. La Santísima Muerte no la pongas en el suelo, tienes que tenerle un respeto. Tienes que ponerle en una parte donde ella está en alto. Si no, puedes ponerla en una parte donde ella está en alto, para que cuando la mires, mires hacia arriba, por lo menos ponla en un lugar que no esté muy bajito. Y cuando vayas a hablar, platicar con ella, rezarle, orarle. Como tú le digas, trata de que tu cabeza esté inclinada para que la mires de abajo hacia arriba y no vaya a haber problema, una falta de respeto a la Santísima. ¿Ok? Entonces, ya dicho eso, mi gente, pues yo le prendo su velita y yo me siento aquí en mi sillita y yo, pues, yo comienzo así. Les voy a dar una idea. Primero que nada, yo le doy gracias al Criador, a mi Padre Celestial. ¿Ok? Padre mío, Criador del cielo y de la tierra, yo te doy las gracias, Padre mío, por este día tan maravilloso. Gracias por permitirme contemplar un maravilloso día al lado de mis seres queridos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tus bendiciones. Es como empiezas hablando con el Padre, porque hay que tener bien en mente esto. La Santísima Muerte es un santo, una entidad muy fuerte. Pero no hay que olvidarnos que existe el patrón de patrones, la máxima autoridad en este mundo. Un solo Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y mucha gente se confunde, mucha gente se aleja de Dios. Cada quien hace con su vida lo que se le plazca, lo que se le dé la gana y cada quien cree en lo que quiere creer. Pero yo, yo creo en mi Padre Celestial, el Criador del universo. Y yo le agradezco a mi Padre Celestial por el día, por la bendición de este día. Y ya agradeciéndole, le pido permiso a mi Dios para invocar la Santísima Muerte. Ya una vez que yo le agradezco a mi Padre, yo le digo a mi Dios. Y agradeciéndote, Padre, te pido permiso para invocar a mi Santísima Muerte. Mi Santa Muerte, mi Santa Muerte, mi Santa Muerte. Le repito el nombre de la Santísima Muerte nueve veces. Y yo le pido a la Santísima Muerte. Yo la llamo, yo digo, Santísima Muerte, esté presente en este momento. Que yo uso para aclamar a ti, para pedirte, para agradecerte. Para enaltecerte, Santísima Muerte, esté presente en este momento. Y tú puedes usar esa campanita que ustedes ven ahí. Ustedes pueden usar esa campanita que está ahí para llamarla también. O no tienes que llamarla, pero la campanita es un símbolo espiritual divino que atrae lo bueno. Así que si tú quieres llamar a la Santísima Muerte con tu campanita, puedes usarla. Ok, ya una vez llamando a la Santísima Muerte, entonces ya empiezas a platicar con ella. Yo como que, digamos, cuando decía de rezo, dependiendo si es el rosario o es el novenario, yo ya que llamo a la Santísima, comienzo a agradecerle a la Santísima. Gracias, Santísima, por este favor, por tus bendiciones, por tu protección, por esto. Ya una vez que le agradezco a la Santísima Muerte, le pido a mi Santísima Muerte que me ayude. Si yo tengo alguna necesidad fuerte, no necesariamente todo el tiempo tienes que pedirle. Pero si tú quieres y tú tienes una necesidad, tú le dices a la Santísima Muerte, Santa Muerte, te pido de tu ayuda, dame sabiduría, dame protección. Esto, tú le pides a la Santísima Muerte lo que tú necesitas en ese momento. Ya después de eso, sigue la tercera parte que es para pedirle perdón. Si de alguna forma tú le has faltado el respeto a Santísima Muerte, te pido perdón. Si de alguna forma yo te falté el respeto, te ofendí, perdóname, mi Santísima. Soy humano, tengo errores, pero voy aprendiendo día con día. Tenme paciencia, ilumíname, Santísima. Ayúdame para poder captar bien tus mensajes. O sea, ustedes piden con el corazón lo que ustedes sienten, lo que ustedes necesitan. No exactamente tiene que hacer un rezo en sí, pero sí hay varios rezos que tú puedes usar que alimentan la energía también. Entonces, cuando a mí me toca hacer novenario, me toca hacer rosario, yo le digo, mi Santísima, Santísima Muerte, y como todos los meses, yo te vengo a rezar tu novenario, dependiendo de mi necesidad o de lo que yo necesite en ese momento. Es el novenario, normalmente uso, rezo dos novenarios, o la novena de fuego o la novena espiritual. Cuando yo estoy mentalmente inestable, que estoy confundida, que tengo impaz, le rezo a mi Santísima Muerte el novenario espiritual, y eso básicamente me ayuda a quitarme toda esa confusión de la cabeza al finalizar la novena. O cuando tengo una necesidad muy fuerte, le puedo rezar a mi Santísima Muerte el novenario de fuego y también le da mucha energía para que me ayude en ese problema que en ese momento pueda que tenga. O sea, dependiendo de la necesidad, es el novenario, ¿ok? Así que ya le rezo a mi Santísima, le digo, como todos los meses, te vengo a rezar tu novena o tu rosario, y luego ya empiezo a rezarle el rosario o la novena. Normalmente son cositas que yo hago solita, yo no hago acompañada de nadie. Hay quienes que le hacen el rosario a la Santísima Muerte, pues hay más devotos y lo rezan, pero yo todo esto lo hago solita, 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 pero está bien, no hay problema. Cada quien tiene su forma de adorar a la Santísima Muerte, y no hay una forma en sí que sea la que tú tienes que hacer. Tienes que basarte mucho también en lo que dice tu corazón también, en cómo te sientes. Si tú no te sientes bien con otras personas, con otra gente, haciendo fiestas como otra gente que le hace fiesto, no es a la Santísima Muerte para agradecerle. Hay quienes son más recatados o que son más serios. Tienen su forma de agradecer a la Santísima Muerte. Como les digo, no hay una forma específica de hacerlo. Solo es una forma que tú vas a sacar de tu corazón, lo vas a hacer con mucha fe, con mucho amor y mucho respeto, y eso es lo importante. Ok, yo tengo mis formas de agradecerle a mi Santísima Muerte. Y así es cada quien es diferente. Entonces ya una vez que yo le rezo a mi Santísima, le doy las gracias por escucharme, por darme su atención. Y ya le pido que por favor, que el día de... Yo siempre pido porque el día de mañana sea mejor que este. Yo pido que el día de mañana venga más bendiciones. Ok, entonces cada quien es diferente. Como les digo, cada quien usa las oraciones que siente. Ya le doy las gracias a la Santísima Muerte. Me despido de ella. Le doy las gracias a mi Padre Celestial. Y ya, así es como yo finalizo. No, no es exactamente una oración en concreta. Ya después de haberle rezado, eso es el novenario o el rosario, que eso sí lo saco yo de un libro. Eso sí, yo se lo rezo de un libro en específico. Pero pues la mayor parte de mis oraciones vienen de mí misma, de mi corazón. Ya le agradezco a mi Santísima Muerte por haberse hecho presente. Me despido de ella. Y ya le agradezco a mi Padre Celestial. Y ya, se acaba. Ok, le dejo su vela encendida un par de horas, unas dos horas. O cuando puedo, se la dejo todo el día completo. Y así es una forma de hablar con la Santísima Muerte. O sea, una forma natural y para nada complicada. Ustedes van a ir aprendiendo poco a poquito según se vayan adentrando al culto de la Santísima Muerte. Ok, entonces si ustedes tienen una pregunta, pues ya saben que me pueden contactar, me pueden preguntar. Y yo, pues en mi brevedad posible, yo les voy a contestar según basada en mi experiencia. Ok, voy a finalizar este videíto porque luego YouTube me da problema para subirlo. Y vamos con la segunda parte de este video que habla de creyente y de voto. Voto 1 y de voto 2. ¿Cómo acercarte a la devoción de la Santísima Muerte si eres creyente? ¿Y cómo pedirle un favor a la Santísima Muerte si solamente quieres amolestarla, digamos, una vez, pero no quieres seguir su culto en sí? Ok, entonces eso te lo explico en el siguiente videíto. No te lo pierdas. Pierdas y si te quedaste a mirar todo este video, gracias. Dios te bendiga, mi Santísima Muerte te acompaña y nos vemos en el videíto en un ratito más.